¡Suscríbete! Eliana. Gastón. Hola. Oye, ¿qué te pasa? Vamos a ver qué tan valiente. Ven a la casa, a probar. ¿Y dejar que me vean así? Suelta, tu hermanita te defiende, ¿no? El audio es un chico educado, decente, de buena familia. ¿Y si te dijera que me trató de besar a la fuerza? Pues diría que estás exagerando. Un mundo del niño se lleva... ¿Y si te dijera que me trató de besar a la fuerza?